El rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor y gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor porque de él y por él y para él son todas las cosas, sea la gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor, sea el honor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Qué bueno encontrarnos una vez más para celebrar la Eucaristía. Desde esta casa oramos por todas sus intenciones y necesidades. Nuestra oración de manera muy especial por todos los enfermos que se encuentran en hospitales, en clínicas, en sus hogares. Queremos acompañarlas y acompañarlos con nuestra oración. Nos piden que oremos pidiendo el eterno descanso de Barbarita Torres, intención de la familia Vega. Oramos también pidiendo el eterno descanso de Lantanei Urbano y Nelson Urbano, intención de Cristina Vargas. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados, y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Los cielos y la tierra están llenos de ti, los cielos y la tierra están llenos de ti, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Oremos, Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor, Ponte en el atrio del templo y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites a todas las palabras que yo te mandé decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierten cada cual de su mala conducta. Y así, me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás, esto dice el Señor, si no me obedecen y cumplen la ley que les promulgué, si no escuchan las palabras de mis siervos, los profetas que les he enviado sin cesar, a pesar de que no había hacían caso, trataré a este templo como el de Siló, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron, eres reo de muerte, ¿por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Siló, que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Numerosos son los que me atacan injustamente. Es que voy a devolver lo que no he robado. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te enfrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad y que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, Señor. Tu palabra es el alimento de cada día. Tu palabra le da sentido a la vida. Tu palabra me renueva, nos sostiene y nos transforma en ti, Señor. Tu palabra me renueva, cada día, oh Dios. Cielo y tierra pasarán, si la tierra pasará, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Señor. Si a mi tierra pasará, no volverán a ti vacías, Señor. Y se cumplirán el bien y en ti todas tus promesas. Y se cumplirán el bien y en ti todas tus promesas. Porque solo en ti, Señor. Porque solo en ti, Señor. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen? Decía, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos para celebrar la Eucaristía. Gastemos ahora unos minuticos para orar y reflexionar estos textos de la palabra de Dios que hemos escuchado. Los dos textos nos hablan de profetas. El profeta Jeremías y Jesús como el profeta que viene a anunciar buenas noticias. Dios envía a Jeremías a anunciar buenas noticias a su pueblo. A invitar al pueblo a la conversión. Pueblo que se ha olvidado de Dios. El pueblo que se ha ido por caminos diversos. Y ahí está el profeta enviado por Dios para invitar al pueblo a la conversión. Termina el texto diciendo que sus palabras no fueron oídas. Por el contrario, todos se abalanzaron contra él y querían deshacerse de él. No querían escuchar esas palabras de conversión, de arrepentimiento. No querían escuchar esas invitaciones de cambio de vida, de nuevas actitudes, de acoger y recordar los mandatos del Señor. Tampoco Jesús es escuchado en su tierra. Va a Nazaret, donde se había criado. Y les parecía muy cercano. No es este el hijo de María. Conocemos su familia. ¿De dónde le viene tanta sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? Y dice el texto que no hizo muchos milagros en este lugar porque no encontró en ellos fe. Un profeta que también es rechazado en su pueblo. Y el mismo Jesús lo dice. Un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Esa es la tarea de los profetas, anunciar siempre buenas noticias, invitar al pueblo a la conversión, denunciar las situaciones de pecado y de injusticia que hay en el pueblo. Profetas como Jeremías en el Antiguo Testamento, llamado por Dios a anunciar buenas noticias, a invitar al pueblo a la conversión. Profetas como Jesús, el verdadero profeta, que anuncia buenas noticias de un reino nuevo y que tampoco es acogido en su pueblo. Les parecía muy cercano, muy de la familia. ¿Cómo puede ser este el enviado por Dios? Pues digamosle al Señor que nos dé esa capacidad de escuchar a los profetas de hoy. También hoy la historia se repite. Hay muchos profetas que anuncian buenas noticias, que ayudan a los pueblos. Pero muchas veces, al igual que ayer, los profetas son rechazados. Que el Señor nos dé también a cada uno de nosotros alma de profetas, para que, como Jeremías y como Jesús, seamos anunciadores siempre de buenas noticias. Seamos siempre capaces de denunciar las injusticias y los pecados del pueblo. E invitemos con nuestra vida y con nuestro testimonio a un cambio personal de vida. Que el Señor nos ayude, entonces, a vivir esa vocación de profetas, a la cual hemos sido llamados desde el día de nuestro bautismo. Continuemos con la celebración. Nuestras vidas siempre giran, en el amor y la esperanza. Cuando se entrega la vida, sin esperar nunca nada. Solo queda la fe, la esperanza, el amor, ese amor que lo guía a la luz. Esa esencia divina que está siempre en el ser y permanece siempre fiel. No morirá, no, no morirá, jamás el amor morirá. No morirá, no, no morirá, jamás el amor morirá. Nuestras vidas siempre giran, en el amor y la esperanza. Cuando se entrega la vida, sin esperar nunca nada. Solo queda la fe, la esperanza, el amor, ese amor que lo guía a la luz. Esa esencia divina que está siempre en el ser y permanece siempre fiel. No morirá, no, no morirá, jamás el amor morirá. No morirá, no morirá, jamás el amor morirá. Oramos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos la enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar. El himno de tu gloria. Amén. 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 Santo, sólo tú eres digno de adoración, santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres digno de adoración. Santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres digno de adoración, santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres digno de adoración, santo, sólo tú eres digno de adoración, santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos, familiares y amigos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con ustedes hermanas y hermanos de esta casa les deseamos paz cordero de dios que quites el pecado del mundo cordero de dios que quites el pecado del mundo y por tu gran amor nos has dado tu paz y por tu gran amor has tenido piedad y consuelo cordero de dios que quites el pecado del mundo cordero de dios que quites el pecado del mundo cordero de dios que quites el pecado del mundo y por tu gran amor nos has dado tu paz y por tu gran amor has tenido piedad y consuelo cordero de dios que quites el pecado del mundo este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo felices quienes son invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme como en casa no podemos comulgar de manera sacramental hagámoslo de manera espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén 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 terminemos dando gracias al señor señor que esta eucaristía memorial de la muerte y resurrección de tu hijo nos ayude a corresponder al don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de ellos todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes hermanas y hermanos la celebración ha terminado permanezcamos en la paz del señor que tengas un ejemplo en la paz del poder encontrarnos en youtube es muy fácil ingresa a tu buscador santa misa cosmovisión y accede a nuestro canal allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.